En su segundo día en Palenquechea pasa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a fin a su discurso para la toma de posesión el próximo sábado 1 de diciembre. López Obrador compartió un breve video en el que se le ve acompañado por sus amigos, el cantautor Silvio Rodríguez y el presidente de la Comunidad de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y otros amigos. Ahora hemos decidido democráticamente que el vocero sea Silvio. Esto lo acordó Miguel Ángel, Aurora, Miurka, Beatriz y ya saben quién. Bueno, tienes la palabra. Es un poema de un paisano mío que se llamó y se llama y se llamará Nicolás Guillén. Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Hay una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde el monte hasta la playa viene, allá sobre el horizonte. Tum, tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mirto y la hierbabuena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Alcemos una muralla juntando todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Desde el monte hasta la playa, bien, allá sobre el horizonte. Notimex. ¡Qué bonito!